Voy a visitar Vamos a Porto Valle Qué bonita está la parte En que vengo a visitarte A ofrecerte mis amores Porque un beso quiero darte Y qué linda que estás tú Con tu negra cabellera Pareces el cielo azul Al llegar la primavera Vengo a mirarme en tus ojos En esta noche tan bella Y a besar tus labios rojos Para disipar mis penas Quiero tenerte en mis brazos Y contemplar tu belleza Porque cuando estoy contigo Me olvido de mis tristezas En esta tarde tan bella Yo he venido a contarte Que quiero que seas mi dueña Que nací para adorarte Vengo a mirarme en tus ojos En esta noche tan bella Y a besar tus labios rojos Para disipar mis penas ¡Fuay! ¡Bailalo! 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 ¡Ah!